Yo soy el negro querendón dueño de un gran corazón enamorado de las mujeres Yo soy constante en el amor Nadie después de detenerme salió diciendo que no me quiere Me dicen rico y se abrazó Después de probar mi canto solo pensando por mi se mueren Porque despierto la pasión hasta un dormido corazón Y las que nunca me han visto por mi fama quieren conocerme Porque despierto la pasión hasta un dormido corazón Y las que nunca me han visto por mi fama quieren conocerme Porque yo soy el negro querendón Yo soy el negro querendón Yo soy el negro querendón El pechichón de las mujeres Y esto va al departamento de Córdoba Y mi gente si se dejo también La sabana ¡Haya! ¡Mícale Reyes! No hay que se pierda la ocasión De conocer el negrito y comprobar el sabor que tiene Todo es como el vino mi amor Me dicen y yo me siento como el enviado de Dios que vuelve Y quien podrá decir que no Se queda con el negrito porque no es bueno y no le conviene Porque despierto la pasión hasta un dormido corazón Y las que nunca me han visto por mi fama quieren conocerme Porque despierto la pasión hasta un dormido corazón Y las que nunca me han visto por mi fama quieren conocerme Porque yo soy el negro querendón Yo soy el negro querendón Yo soy el negro querendón El pechichón de las mujeres Me gusta la picardía Me gusta la cerradura Baila de noche y de día Me encanta la cintura Me gusta la picardía Me gusta la cerradura Baila de noche y de día Baila de noche y de día Me gusta la cerradura Baila de noche y de día 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 ¡Gracias!